Estamos en desacuerdo con muchas de las políticas del FMI, de las políticas neoliberales para América Latina. Naturalmente fue importante controlar la inflación en muchos países, fue importante el mercado funcionar, pero mejorando el mercado no resuelve el problema distributivo. Y sin una distribución de la riqueza más equitativa, no va a haber una situación que a largo plazo puede consolidar la sociedad latinoamericana de una manera más tranquila. ¿Eso siempre conversaban con el presidente de Corea? Sí, siempre de una manera u otra, especialmente después de la tesis de doctorado, que fue básicamente, algunos de los capítulos, fue básicamente modelos económicos porque fue entrenado muy bien en aspectos más técnicos de la economía. Él se dedicó a estudiar de manera mucho más formal el problema distributivo de las políticas neoliberales que estaban en auge durante los años 90. ¿Era una persona que le gustaba estar preguntando constantemente, averiguando constantemente al presidente de Corea? Sí, 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 no. Me gustó mucho de él siempre que es una persona muy abierta a nuevas ideas. Una persona con una mentalidad muy inquisitiva, que no es una persona muy rígida con su ideología, digamos. Está interesada en los hechos del mundo, conocer los problemas y no simplemente seguir una política muy rígida para resolver los problemas sociales y económicos. ¿Le buscaba a usted constantemente para que le dé asesoramiento en su tesis? Sí, sí, muchas veces él pasó, entregó algunas partes de la tesis, yo leí la tesis y entonces hicimos reuniones o en mi oficina o muchas veces encontramos para almorzar y durante el almuerzo discutir las ideas. ¿Era una persona muy dedicada al presidente de Corea entonces? Sí, sí. Y él es una persona muy agradable como persona. Esa naturalidad que él muestra en los discursos públicos, él es así mismo con las personas individualmente. ¿Cómo se llevaba con el resto de profesores y con los estudiantes que eran compañeros del presidente de Corea? Él hizo muchas amistades, especialmente con otros, con americanos y con argentinos, con muchos brasileños que todavía están en contacto con él. Con los profesores, por ejemplo, un de los profesores que tiene mucho respeto a él es el profesor de econometría. ¿Cómo se llama él? Bera, B-E-R-A. ¿Y el nombre? Es el nombre de él. ¿Y el nombre? ¿Y el apellido? No, es el apellido, el nombre de familia. Anil es el primer nombre. Anil. A-N-I-L. Anil. Anil. Anil Bera. ¿Él de dónde es? Él es de India, inicialmente, pero es un econometrista muy conocido. Y él fue el profesor de econometría de él. Y cuando Corea inició sus estudios, él todavía no tenía la práctica en estatísticas más avanzadas. Y inicialmente sufrió mucho, pero Bera dice que él fue un trabajador, él continuó de estudiar, no se dejó influenciar de las dificultades. Y finalmente el resultado fue muy positivo. Él aprendió la econometría y se salió muy bien del curso de él, después de luchar mucho para conquistar esas análisis más rigurosas. La Universidad de Illinois le va a entregar un reconocimiento al presidente Rafael Correa. ¿Cómo considera usted ese reconocimiento? ¿Es justo para una persona como el presidente Correa, a través de su labor, de su trabajo, de su esfuerzo desarrollado durante todo este tiempo, que la universidad le reconozca? Ah, yo creo que sí. Es una cosa muy común de una persona que fue un excelente alumno, después un excelente profesional en la universidad, de se interesar a las políticas públicas y después se transferir para hacer políticas para realizar, digamos, muchos de los sueños de él, de contribuir a la sociedad ecuatoriana. Entonces, es una cosa que las personas aquí, hubo un comité para este premio que ya existe hace muchos años, de los ex estudiantes que hicieron un gran trabajo internacional. Él fue nombrado y fue reconocido que su trabajo es una cosa extraordinaria de ver que un académico como Correa tenía la posibilidad de se tornar un gran estadista. Es una combinación que es muy rara. Entonces, no es influenciable. Es un reconocimiento a nivel internacional de muchos. Exactamente. Porque las personas del comité que decidieron que votaron en favor de dar el premio para él, fueron personas no ligadas tan estrictamente como yo al presidente. Entonces, para mí fue una satisfacción muy grande de ver que la universidad, después, el comité, después de estudiar su currículum, decidió, bueno, él debe ser la persona que nos vamos, como se dice en español, honorar, dar honores con esta medalla. ¿Usted se acuerda la calificación final del presidente Correa en su tesis? ¿La calificación? ¿Cómo? No, él, básicamente, la tesis presentada en un comité de cuatro profesores. Y él defendió la tesis y yo me recuerdo que después de la defensa hubo casi pocas sugerencias de cambiar cualquier cosa. Y cualquier persona puede examinar la tesis. Está abierto al público. Está depositado en la biblioteca de nuestra universidad. O sea, es totalmente público en ese sentido. Sí. Es decir, no fue publicado. Pero es público. Pero es público porque cualquier persona que quiera examinar la tesis se puede ir a la biblioteca. Está a disposición a cualquier persona. ¿Cuánto tiempo pasó el presidente Correa? Yo creo que fue cinco años. Cinco años. Cuatro o cinco. No creo que fue cinco. Porque primero él fue para Bélgica. Él estudió en Lubaina. Y es en Bélgica que conoció a la esposa de él. Volvió para Quito para enseñar en la Universidad de San Francisco. Y hace muchos años ya que tenemos un programa de intercambio con San Francisco. Muchos estudiantes de San Francisco vienen acá para un semestre o un año. Y varios de nuestros estudiantes van para San Francisco. Pasar un semestre o un año. Entonces, él es una de las razones. No hay una razón que fue para acá para estudiar. Entonces, él llegó aquí. Y fuera de estudiar, él también fue un asistente de enseñanza. ¿Aquí? Sí. Nos llamamos teaching assistant. Y yo creo que él fue asistente de un de mis colegas. Es decir, los grandes cursos de introducción a la economía. Por ejemplo, yo tengo en mi macroeconomía 700 estudiantes. Y dos veces por semana estoy dando mi curso oficial, mi presentación. Y después, una vez por semana, los 700 dividimos en pequeños grupos de 30, 40 estudiantes. Y los teaching assistants, asistentes de enseñanza, van entonces a dar clase a ellos. Entonces, es una cosa que Correa hizo durante una parte de sus estudios aquí. El presidente Correa, en ese sentido, entonces, ya demostraba su liderazgo en todo momento. Sí. No hay duda. Y una persona, como estoy diciendo, él ganó muchos amigos. No solamente con los otros ecuatorianos, pero con muchos otros latinoamericanos y americanos. ¿Le gustaba ayudar a sus compañeros también? Sí, sí. ¿Muchas veces iba a las residencias a hablar con ellos y enseñarles? Sí. Y muchas veces yo cené en la casa de él. Porque yo soy soltero, no puedo cocinar. Pero la esposa de él cocinó. Entonces, muchas veces yo visité a él. Fui invitado en la casa de él con varios otros amigos también. ¿Qué conversaban sobre eso? Y conversamos sobre economía, sobre política, política no solamente latinoamericana, muchas veces la política americana aquí. Entonces, fueron conversaciones muy interesantes. Como político, ¿cómo le puede describir al presidente Correa como líder en este momento de la República del Ecuador? Yo creo que para mí él es consistente. Consistente en su visión socioeconómica. Porque no es una persona, es para mí, mi interpretación, una persona que no va a negar la importancia del mercado. El mercado es importante para mejorar la eficiencia de la economía. Yo creo que también va a reconocer el derecho a propiedad. No hay duda. Pero del otro lado, la visión de él, que es muy importante, es que la sociedad, no solamente ecuatoriana, pero en toda Latinoamérica, tiene que desarrollar un sistema más equitativo, donde las masas se sienten que son parte de una sociedad justa. Y por eso yo creo, es mi interpretación, de la visión de él, que él quiere un sistema de mercado, una economía de mercado que funciona, pero también un sistema donde hay lo que se puede llamar, entre comillas, justicia social. Justicia social es decir que acabar con la pobreza absoluta de muchos grupos. Y ese no es solamente un problema ecuatoriano en toda América Latina. Y yo creo que, a mí me parece que él tiene un éxito muy grande. Naturalmente, hay una persona como él y otros que van a seguir una política más equitativa, van a tener resistencia de algunos grupos que van a perder su poder relativo, que no van a estar muy felices con eso. Pero hace parte de la política. Pero me parece que él es una persona muy consistente. Y en mi visita en noviembre pasado, mi impresión es que es una persona, en general, muy querida. Porque las presentaciones que él está haciendo cada sábado, él hace de una manera muy simple, muy simpática. Tiene una presencia que luego la mayoría de la gente gana la simpatía. Es un dueño que, disculpe, estoy misturando mi portugués con español. Pero me parece que él tiene una facilidad con eso. ¿Usted fue el jefe de tesis de él? Fui. Fui, el coordinador del comité, del comité de tesis de él. ¿Se acuerda cuál fue el tema que abordó el presidente Correa? No, fue el tema, básicamente, es la influencia del neoliberalismo latinoamericano, en América Latina. Varios tipos de estudios en ese sentido. No puede darle el título original. Es un conjunto de tres básicos ensayos. Y todos son ensayos con un modelo económico bien hecho y con estatísticas también muy bien examinadas, desde el punto de vista de economía, 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 economía. Entonces, es una tesis profesional, no es una tesis simplemente, digamos, política, pero es un trabajo serio, un trabajo objetivo. Exhaustivo. Exhaustivo. Dedicado. Exactamente, sí. ¿Cuánto tiempo le llevó, se acuerda usted al presidente Correa, en terminar la tesis desde que inició? Yo creo que él pasó tal vez dos o tres años estudiando los cursos y después un año y medio, dos años haciendo la tesis. Ya, perfecto. Entonces, indudablemente es un título que el presidente Rafael Correa se merece. Oh, merece totalmente. Y él después volvió para enseñar. La idea de él inicialmente fue de volver para Ecuador para hacer una carrera académica. Y durante algún tiempo él fue profesor en la universidad. Después no conocí exactamente los hechos que resultaron del ser ministro de, ¿cómo le llaman? De economía. Pero yo hablé con él, diciendo, Rafael, no sabía que tú tienes interés en hacer política. Porque en los años de estudiante no mostró eso, el interés político. Y él me habló, no, no, pero cuando yo fui estudiante, muchos años atrás, yo fui en la política estudiantil también. Pero después dejó y se tornó un académico más serio. ¿Se siente complacido que un alumno suyo en este momento sea presidente de un país latinoamericano que está buscando justamente surgir? Sí, eso es una cosa fantástica. Yo tengo algunos estudiantes que también tienen un éxito muy grande. Por ejemplo, el presidente del Banco de la República de Colombia estudió aquí. El presidente del Banco Central de Paraguay estudió aquí. De Guatemala estudió aquí. Un de los directores del Banco Central de Brasil estudió aquí también. Pero nadie de él todavía fue jefe de un estado. Entonces es una satisfacción muy grande. Profesor, muy bien. Sí, fue un placer.